Hola amigos, es un placer para mí comunicar, presentar dos nuevos tomos de la colección de hojas de un viejo diario de Olcott, presidente de la Teosófica con Blavatsky y otros más, traducido magníficamente por Carlos Vicente Fernández, que pertenece a la Logía Teosófica de Cuba. Como en el anterior book trailer, cuando presenté los dos primeros tomos, ahora tenemos dos, todo sigue la misma línea estética, porque es un conjunto de seis tomos, y repito e insisto, y no dejaré de insistir en que es la versión completa de los diarios de Olcott, nunca antes publicados en castellano, y repito también, magníficamente traducidos por Carlos. Entonces, aquí tenemos el tomo 3, la tercera serie, el tomo 4, tiene la misma estética, con la imagen, la foto, recordar que es una foto coloreada por Olga Sirnina, una profesional rusa, que lo hizo en su momento para una mártir del siglo XIX, y que aprovechamos para estas ediciones tan bellas. También vamos a regalar con cada libro, con cada dos libros, un separador de hojas, bien en cartone, para honrar también esta edición, ¿no?, de lujo. Por lo menos eso es lo que pensamos nosotros. El tomo 3 es de 1883 a 1887, y el tomo 4 del 87 al 92. Estos cuatro tomos, especialmente este último, de la cuarta serie, de los seis, son especialmente significativos porque Blavatsky está presente. Blavatsky siempre estará presente en todos los tomos de Olcott, pero como Hojas de un viejo diario pretendía ir mostrando prácticamente día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, la evolución de la sociedad teosófica, la relación con los maestros, el avance de la teosofía en el mundo, ¿no?, extendiéndose, difundiendo la sabiduría antigua. Blavatsky muere en el 91, y este libro, digamos, que abarca hasta ese momento incluso, ¿no?, y un poco más de la muerte, ¿no?, de Madame la Señora Blavatsky. Entonces, Elena Petrocona Blavatsky, ¿vale? Entonces, claro, es una joya en el sentido de que da una cantidad de información impresionante sobre todas las vicisitudes que pasó, la muerte, la enfermedad, la creación de la logia Blavatsky en Londres, la revista Lucifer, problemas con la logia Blavatsky de Londres también, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no solamente a nivel historiográfico, para conocer ese momento tan importante de la humanidad que lo es, por la influencia que luego tuvo y que tendrá en el futuro de la sociedad teosófica, sino que además, porque Blavatsky está presente, activa y participe, ¿no?, de estos tres primeros tomos, perdón, de estos cuatro primeros tomos. Luego, evidentemente, Olko la recordará constantemente y en cada paso que dé nos irá hablando también de facetas de Blavatsky. Pero hasta el 91 ella estaba viva. Esta colección la sacamos en octubre con otros libros, son las novedades literarias, octubre de 2021. Estamos muy orgullosos de estos libros. Podéis ver, tienen algunas ilustraciones, en alguno hemos puesto una en color, no sé si es en este o en este, también de Sirmina, preciosa, le da mucha vida a la imagen, por más que en blanco negro tiene su magia, ¿no?, y aparte es la original, pero lo ha hecho con tanta maestría, delicadeza, ¿no?, con tanto cariño esta chica que vale la pena. Y aparte son oportunas ponerlas en los libros, no lo hacemos porque sí, hay imágenes del, esa es la primera convención en Asia, de todos los teósofos. Creo que es en este libro, en el anterior, se habla de la creación de la librería, de la biblioteca de la sociedad teosófica, también hay alguna foto. Pero bueno, no es las imágenes lo que predomina en esta colección. El diseño es el mismo, para que haya una uniformidad, y creo que aquellos que aman la historia, que aquellos que aman la vida y obra de estos personajes ilustres, no solo de la sociedad teosófica, sino del esoterismo mundial, estarán contentos, orgullosos de tenerlos. Mi agradecimiento a todos los que nos han apoyado, y sobre todo a Carlos, que repito, ha hecho un excelente trabajo. Gracias por ver el video.